Grupo llamado Compacto, pues ahora viene la voz de nosotros de Generación 2 con arreglos originales de nuestro director Víctor Romero Esto se llama Muchachita y espero que les guste un poco de merengue electrónico ¡Suen! ¡Suen! Muchachita y alegría desde tu vida En mi vida, yo sé si oíste, tenerte siempre junto a mí ¡Suen! Deseo que te deje, te deje, siempre junto a mí. Deseo que te deje, siempre junto a mí. Deseo que te deje, siempre junto a mí. siempre junto a mí. siempre junto a mí. Deseo que te deje, 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 siempre junto a mí. Desde las noticias muertes que dan aquí a Apastepeque, Wilfredo. Deseo que missísima,20 a todas las personas que visitan esta noche de los lugares amiguales de nuestro querido Apastepeque. Así que nosotros nos cantamos contentos, muy animados para todos ustedes, decirles un poco de merengue para todos ustedes. El precio es tu Stupid, ¡Gracias por ver el video! 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 para nos enamoramos aquí hay amor 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 ¡Hey! ¡Gracias! Gracias por esas palmitas nos sentimos totalmente correctos en esta noche disfrutando estas noches totalmente mágicas así es que gracias a las personas que han hecho posible que nosotros estemos en este escenario así es que mañana la invitación a la gran cena ¿verdad? para que todos disfrutemos así que nosotros somos generación 2 para todos ustedes con la diversidad de música salsa merengue claro, nos han pedido salchita vamos a tratar de complacer esta noche así que hagamos algo de salchita